¡Ey! Bueno, estamos aquí en otro capítulo más de GIL y en el capítulo anterior está la cosa bastante interesante porque hemos entrado en el auditorio buscando a nuestra prima. Ya vimos que le estaban lavando el cerebro y estamos ahora en una zona bastante que da miedito, con esos maniquís que giran, que creo que no se pueden matar. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué nos depara este capítulo. No sé qué mal rollo, acabate ya música. Imagino que cuando se acabe la música se quedara a lo mejor como mirando para abajo hasta que vuelva a sonar, pero no sé. Muy bonita la música, pero por favor, que acabe ya. A ver. Estamos en la clase de A3. Vale, vale. Hemos pasado justo cuando estaba mirando al otro lado. No sé dónde tengo que llevar esto, pero lo voy a dejar aquí para que lo esté... No me ve desde aquí. Ahí se ha preparado. Hay máquinas que necesitan esto para funcionar. Si encuentro el sitio donde puedo ponerlo, me puede servir para arreglar alguna que no funcione. Ahora mismo no tengo ni idea, sinceramente. Ahí se ha parado la música y no se ha quedado mirando para abajo como yo pensaba. Bueno, no es lo más raro que he visto hoy. ¿No los ataca? ¡Qué miedo! Vale, ya sé para qué necesito esto. Bueno, mientras se queda así. Lo que no sé es si se queda así un tiempo hasta que suene la música otra vez. No sé si va esto. ¿Le da a los dos? No, el de allí no. Es que creo que el de allí... Es que... Está complicado esto porque están las cajas ahí que me molestan bastante. Tendría que meterlo aquí dentro. A ver, ¿por aquí puedo? Ah, sí, así. Ahora sí, ahora sí. He pensado que no cabía. No, pero es un poco más... Ah, bueno, pero sí le estaba dando. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahora creo que sí, ¿eh? Sí. ¿Para qué se supone que sirve esto? Si le doy no pasa nada. O si ha pasado. Porque esto no estaba abierto, ¿verdad? Vale, a lo mejor ha pasado y no nos hemos dado cuenta. Vale. Había... Creo que no se baje esto de golpe, eh. No maté. Voy a coger, voy a coger, voy a coger, voy a coger. Que he gastado mucho. No sé si volveré a pasar por esta habitación. Dios, si me da un mal rollo el maripi. Vámonos. Mira la otra por ahí dando vueltas aún. ¿Qué ha pasado? Vale, nos falta una cadena, ¿eh? Vale, por aquí parece que no se puede ir a ningún lado, ¿vale? Hay que volver por la escalera esta. Ah, claro, ahora podemos... Pero no sé muy bien. Porque seguimos sin poder... Ah, vale, tenemos que pasar a la planta de abajo. Tenemos que ir a la planta de abajo. Sí, 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 sí. Tenemos que ir a la planta de abajo. Porque suena como si estuviera aquí. ¡Hostia puta! ¿Qué hacía dentro del ascensor? ¿Qué hacía dentro del ascensor? Me cago en sus muertos. Yo la estaba escuchando muy cerca. Claro, es la que está ahí en el ascensor. Madre mía, madre mía. ¿Y si le damos con el extinto? Porque el ascensor lo tengo que coger. Está aquí, está ahí, está ahí. Está ahí. Te voy a estar congelando. No, que no venga para acá, por favor. Me da algo, eh. Pero ahora son más diabólicos, ¿no? Se le ha abierto la cara. Pero ese no me puede estar viendo. Vale, vale, vale. Al menos sabemos que los podemos congelar. Pero es como que no... Que no dura mucho, ¿vale? Yo creo que no se los puede matar. A ver. ¿Dónde hay barricada de fuego? No lo sé. Vale, tendremos que ir a la segunda planta. Pero por esa parte, yo creo. Yo creo que aquí no me ha dejado nada. Lo que no sé es por qué hay eso con un candado. Tío, porque tiene que estar... Porque tiene que estar la otra mentira en el ascensor, no entiendo. Eh, ha salido del ascensor. Ah, no, no. Vale, al menos la del ascensor. Está cerrado, eh. Tengo que ver una cosa. Vale, ¿solo es que hay pilas ahí? Vale, si solo es que hay pilas y un inhalador, no me... Vamos a esperar. Pero que no sé si seguirá la de aquí dentro, eh. Que aquí había otra. Ay, que no puedo pasar por aquí. Es verdad. Pero sigue, sigue estando. La de aquí dentro sigue estando. Ay, 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 ay. Cuidado. Uf. Esto es muy estresante, eh. Y yo tengo que ir por ahí, por esa escalera. Vale. ¿Puedo pasar por aquí? ¿Se queman? Sí, sí. ¿Dónde me lleva eso? Vale, al almacén. Pero... Ah, vale. Ya, ahora miras para acá, perra. Antes mirabas todo el rato para el otro lado, para donde yo estaba. Obvio, no. No, no, no estoy. Uf, qué mal lo estoy pasando, gente. Qué mal lo estoy pasando. Encima llevamos un montón de grabación. Que no, pues nada. O sea, es que me está gustando y tal. Pero... Pero... Me he puesto a grabar con el tiempo un poco justo. Vale. No la veo. No la veo. Yo creo que no me ve. Ya se sube. Si hay combate, sí que no lo voy a hacer, ¿eh? O sea, estoy pensando todo el rato. En el siguiente guardado... Dejo el vídeo. No por nada, ¿eh? Sino por el tema tiempo, ¿eh? Se ha oído como un lamento. Lo malo del juego es que como no puedes guardar cuando tú quieras... ¿Qué hay aquí? Almacén. Está cerrado por el otro lado. Vale. Vale, hay ojos ahí. Buah. No va a ver, yo creo. No va a ver, la niña. No puedo coger la luz, ¿eh? ¿Qué hay ahí? Es que tengo que hacer cosas, ¿vale? Vamos a pasar otra vez. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, porque hay una escalera ahí arriba. No me ha visto, ¿no? ¿Hay más ojos? Ah, a ver, ahí había uno dentro. Estaba ese. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Por favor, que haya un guardado ya que además lo estoy pasando fatal. Sí, 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 vamos. Mierda, está mal, está mal, está mal. Está mal. Baja. Hay que hacerlo más para allá. Vamos. Vamos, dale, dale, dale. Sube, sube, sube. Ay, ¿no se puede pasar por aquí? Ah, sí, 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 sí. Vale. Hostia, esto es enorme. Esto es enorme, espérate. Vale. 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 Parece que no hay nada por aquí. Ahí hay algo, ¿eh? Hay algo, pero se oye... Creo que hay alguien también, ¿eh? O al otro lado de... A solo mani... ¡Uf! ¡Cómo los odio! Vale, no lo puedo coger. Y aquí no creo que necesite la lata. A lo mejor tengo que entrar, ¿no? No puedo entrar. O sí, no. No, porque yo me he metido... Ah, vale, ya sé lo que tengo que hacer. Había como una escalera movible, ¿verdad? O podemos probar con la lata. Y lanzarlo a una lata, a ver. Pero me suena que había una escalera que se movía. Ahí se ve algo. Va a ver... Va a ver... Va a tener que ser con eso, seguro. Vamos a probar con la lata, pero... No. Al ser un coleccionable, no creo que sea algo que se caiga. No, es que no se va a caer. Necesitamos... Necesitamos traer algo. Necesitamos traer algo. Que podamos entrar por aquí. Y creo que sé lo que es. Pero va a estar complicado. Pero creo que va a ser eso de ahí. ¿Puedo intentarlo? ¿Pero qué? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Claro, necesito esto, eh. Necesito eso. Mover el carrito ese. Porque eso no lo puedo entrar por ahí, ¿no? ¿O sí? O igual con esto. ¿Qué? ¿Qué? No, no lo puedo. Solo lo puedo mover para adelante y para atrás, ¿vale? No puedo... No puedo entrar, ¿no? ¿O sí? No me ve, pero no puedo entrar. ¿Me estaré volviendo loca? No, no, no. No lo mejor es eso. ¿Y si Emily ni siquiera es real? Mirad, es... Soy lila loca. Todavía ve a su prima por ahí. Como grita. Da miedo, ¿eh? Vale, aquí pasamos a este lado. No sé si debería hacer primero... Claro, no, es que hasta... Espérate, a ver qué pasa. Uf. Ah, falta una. ¿O no? Se rompe, se rompe. Vale, hay que apagar el fuego de abajo porque el pájaro ha caído por ahí en esos escombros. Uy, creo que me he pasado un poco. Espero que al menos haya aplastado a un maniquí de esos al caer. Ojalá. He conseguido destruir esa estúpida estatua. El canario tiene que estar en el suelo, entre los trozos de piedra. No es que me guste destruir arte porque sí, pero con todo lo que ha pasado hoy, la verdad es que ha sido liberador. Está ahí detrás, la mierda esta. Vale, necesito llevarme esto. Lo que pasa es que no sé si... No me fastidies, que me lo tengo que llevar para el otro lado. Que no puedo pasarlo por aquí. Espera, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido porque... Necesito llevarme algo para allá. La escalera no puedo llevármela. Necesito coger el cuaderno. Por allí no había nada. Que pueda usar, ¿no? No. Claro, y la escalera grande no me la puedo llevar. Porque no me la puedo llevar. Tengo que llevarme esto. Pero claro, no lo puedo coger. No lo puedo pasar por aquí. Por aquí tampoco. Es porque yo no quepo. No cabe mi cabeza. No se puede agachar un poco. Es que tampoco lo puedo... No lo puedo pasar por ahí. No lo puedo pasar por ahí por la sencilla razón... De que tendría que ir por ahí, ¿sabéis? Pasar por ese hueco. Entonces tampoco puedo. ¿Puede pasar ya por ahí? No, no puede, ¿no? ¿Cómo me ve a través de la pared? Tengo que hacer un montón de viento y se ha cerrado una puerta sola y me ha dado mal rollo. Tiene que haber alguna forma. Es que eso no puedo moverlo. Eso no puedo moverlo. Tiene que haber alguna forma. Tiene que haber alguna forma que se me esté escapando. Es que no hay nada. Por ahí es por donde he venido. Necesito coger ese diario. Vale, creo que ya se comó. Creo que ya se comó. Se me ha encendido una luz. Creo, gente, que este capítulo lo dividiré en dos partes. Así, pues mira. Tengo doble capítulo. Me equivoco en el tiempo. Buah. Es que me tengo que ir a trabajar. Vale, vamos. Ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. Bien, 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 bien. Cógelo. Observando. He intentado ser simpática. Uf. Vale, a ver. He intentado ser simpática. He intentado sonreír. He intentado esconderme. No cruzarme con nadie. Da igual lo que haga. Siempre me están observando. Cuando me hacen daño. Cuando se ríen de mí. O me quitan mis cosas. Siempre hay alguien mirando. Ven todo lo que me pasa. Pero no se mueven ni un milímetro. No me ayudan. No llaman a un profesor. Solo observan. Lo paso muy mal cuando alguien me maltrata. Pero si todos lo ven y aún así no hacen nada. Es porque todos me odian. Ay, qué lástima. Por eso igual vemos todo el rato ojos. Podría ser. Vale, ahora tenemos que ir para abajo. Para coger... Yo creo que esta planta lo hemos examinado todo, ¿verdad? Si no nos hemos dejado nada... Vale, eso es el ascensor. Que he visto eso gris y digo, nos falta algo. Pero no, es el ascensor. Vale. Tenía que haber apagado las llamas antes. Pero es que hemos pasado por ahí, pero digo, bueno. Se pueden rodear estas llamas. Es que no hay necesidad de apagarlas. Me preocupa que... También te digo que prefiero estos que los maniquís, ¿eh? Me parece que los maniquís no están, ¿eh? ¿Vale? Vale. Vale, está aquí, está aquí. No hacía falta apagar el fuego. Una escultura de un canario parece parte de un mecanismo. Sí, sí, sí. Vale. Antes de avanzar, tengo que ver qué es lo que hay aquí bloqueado. A ver. Ah, o será la puerta. Ah, es la puerta esta de aquí. Vale, pero ya habíamos entrado a esa... Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Ya está. Me estoy resuelto. Pero había que saberlo, había que descubrirlo. Por favor, quiero salir ya de aquí. Quiero salir ya de aquí. Por favor, un guardado. Tengo que ir. Buah, que llevamos casi una hora, ¿eh? Lo he dicho. Dos... Dos vídeos van a salir de aquí. ¡Emily! ¿Estás bien? ¿Qué haces allá de... ¡Madre mía, Emily! ¡No hagas como que te importa! ¡Después de lo que me hiciste! ¡Solo eres un monstruo más! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Veo al gimnasio! ¡Sube a la fotea! ¡Me oyes! ¡Rápido, nos vemos allí! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me ha llamado monstruo? Tengo que darme prisa. Vale. Tenemos que... O a lo mejor no. O a lo mejor no. No se lo tomaba broma. No le gustaba. Vale. Hay un canario aquí fuera. Un pájaro. Bueno, en el área en total. Claro, eso... Incluirá el gimnasio también. Es el edificio principal. No sé si en el siguiente capítulo ir allí. Que es donde tenemos que ir. O volver al colegio. Para ir a la sala esa. Donde no se podía pasar por el fuego. Yo creo que voy a ir al colegio, ¿eh? Porque esa sala es ya algo personal. Y nada, vamos a dejar este segundo vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Visite y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.